En el año 1981, un tribunal de Estados Unidos archivó la causa iniciada por los nietos de Edward Nevin, quien habían demandado al gobierno federal como responsable del fallecimiento de su abuelo por una negligencia que además tuvo como efecto secundario la ruina de la abuela por pagos médicos. No se trataba de un caso normal, ya que según los familiares, el óbito se debió a una infección bacteriológica originada directamente por un experimento de la US Navy sobre la población civil. Los presuntos hechos tuvieron lugar 30 años antes, durante el mes de septiembre de 1950. Las armas bacteriológicas eran una novedad si nos referimos a ellos estrictos en su y obviamos las noticias históricas sobre epidemias propagadas deliberadamente con peste o viruela que a menudo tienen más de leyenda que de realidad. Fue en la primera guerra mundial cuando se empezó a experimentar científicamente con microbios para su aplicación militar, aunque en esa contienda el interés se centró en gas mostaza, el cloro o el fosgueno, hasta su prohibición definitiva teóricamente por el protocolo de Ginebra de 1925. La voz cantante inicial en esas investigaciones la llevó Japón a través de la siniestra unidad 731, inicialmente denominada Unidad de Camo y creada en 1932 por el control de epidemias, aunque con la llegada de la segunda guerra mundial trocó su interés por justamente lo contrario. La infección de las tropas enemigas y el desarrollo de armamento biológico experimentando con misiles de prisioneros chinos. Parece que fue entonces cuando se probó por primera vez el ántrax y además de forma encubierta contaminando alimentos. Los japoneses no fueron los únicos en trabajar ese campo, pues también alemanes y británicos lo hicieron. Asimismo, Estados Unidos incorporó un plan de investigación, contando para ello con algunos de los científicos nipones de la unidad 731 y otros alemanes. Los primeros pasos se dieron en 1942 en Fort Detrick, Maryland, donde hoy en día se ubica la sede de Usam Reed, desarrollándolo de forma paralela al otro gran sector armamentístico de la etapa posbélica, el atómico. Pero fue la década siguiente cuando la cosa avanzó de verdad, en parte impulsada por el estallido de la guerra de Corea. Lo llamativo del asunto estaba en que se diseñó un programa de experimentación con población para comprobar los efectos de la manera más ajustada posible, pues el Comité de Guerra Bacterológica creado en 1948 advertía de la susceptibilidad de Estados Unidos a un ataque de esa naturaleza. Para ello era necesario difundir en ciudades los patógenos, de forma que estos se dispersaran naturalmente tal cual se haría en una situación real, pudiendo así registrar, cuantificar y analizar los resultados en varios ámbitos y diferentes condiciones atmosféricas. San Francisco resultó la primera urbe, elegida para lo que se bautizó como Operación Sea Spray. Consistía en rociar a 43 localidades del área de la bahía, calculándose que podrían afectar a un segmento de habitantes entre 5 y 800.000. Por supuesto, pese a que el objetivo final de la investigación solo consistía en baremar la susceptibilidad de una gran ciudad a un ataque biológico, bien desde un punto de vista defensivo, bien desde el ofensivo, se estimaba que los efectivos durante el experimento serían casi imperceptibles, dado que la cantidad de agentes bacteriológicos utilizada era limitada y lo que verdaderamente se buscaba de momento era ver cómo se dispersaban para diseñar un plan optimizado de contramedidas. El problema estaba en dichos agentes. Uno era una bacteria llamada Bacillus globigii, una variedad de Bacillus empleada en medicina para biocontención. El otro era Serratia marcescens, un bacilo que se desarrolla preferentemente en condiciones de alta humedad, suele hallarse en alcantarillas y hospitales. En 1950 se pensaba que era un inocuo, pero este se trataba de un error, ya que provoca múltiples síntomas que unas veces son leves, conjuntivitis, infecciones renales, etc. y otras graves, como por ejemplo problemas respiratorios e incluso meningitis. Ambos fueron esparcidos desde una cazaminas de la armada acompañada de partículas de sulfuro de Gatminothinck para facilitar la monitorización. A lo largo de una semana, entre el 20 y el 27 de septiembre de ese año, las mangueras del barco lanzaron al aire emisiones que duraban media hora, sumando un total de cuatro de Bacillus globigii y dos de Serratia marcescens, que formaron una contagiosa nube invisible de más de 3 kilómetros de longitud. El experimento se consideró un amenazador éxito. Era factible provocar una infección en un núcleo urbano con bastante facilidad y de forma imperceptible. Muy poco después, el 11 de octubre, 11 personas ingresaron de urgencias al hospital de Stanford con neumonía y unas infecciones uráneas tan poco comunes en diagnóstico y coincidencia que uno de los doctores publicaría un estudio sobre el asunto en una prestigiosa revista médica. Diez de aquellos pacientes se recuperaron y fueron dados de alta poco después, pero el undécimo, en realidad el primero, un anciano de 60 y 5 años que se sometió a una cirugía de próstata, no tuvo suerte y murió en solo tres semanas a causa de una endocarditis, que es otro de los daños que puede causar la Serratia tras viajar hasta el corazón desde el conducto urinario a través de la sangre. El infortunado era Edward Nevin. Aquel extraño pico de ingresos y la presencia de Serratia hasta entonces inédita en el hospital sembraron cierta confusión, pero como no se repitió la cosa, cayó en el olvido. Hasta 1977, en una comparecencia ante Subcomité de la Salud e Investigación Científica del Senado y ya cancelado ese tipo de pruebas por Nixon en 1969, la US Navy admitió públicamente la realización de la operación Sea Prey y no había advertido a las autoridades sanitarias del experimento. No solo eso, sino que entre 1949 y 1969, además, habían llevado a cabo otras 239 pruebas parecidas al aire libre usando bacterias u agentes químicos que las imitaban. Llevaban años y años lanzando bacterias al aire, infectando a un montón de personas que ni siquiera saben lo que tienen. Eso es lo que se encarga de hacer esta gente. Eso sí, subrayando que todos eran inocuos y que los casos referidos no tenían nada que ver siendo solo una anómala casualidad, como demostraba que en esas décadas se hubieran repetido aspersiones de ese tipo en Ciudad de Panamá, cayó hueso sin problemas. Como se demostraba, en esa década se hubieran repetido los mismos experimentos en Ciudad de Panamá y cayó hueso, al igual que en años posteriores en sitios como en Nueva York, Washington y Pensilvania. En algunos de ellos incluso usando el nuevo Bacillus, como se hizo en el Aeropuerto Nacional de Washington en 1965. En otro, como en Nueva York, al año siguiente con una variedad llamada Bacillus subtilis niger, que se lanzó en el metro de Manhattan y no causó ningún daño. Asimismo, señalaron que ningún otro hospital de San Francisco había registrado nada similar, por lo que los 11 pacientes se enfermaron durante los procedimientos médicos normales. Es decir, la fuente de infección estaría en el propio complejo hospitalario. Pero el estamiento médico se planteó si otros casos de la época que tuvieran un repunte considerable infecciones coronarias y neumonías, así como una subida de infecciones intravenosas entre drogadictos en las décadas de los 60 y 70 no estarían tan bien relacionados. De hecho, el sulfuro de cadmio zinc hoy es considerado cancerígeno. Todo ello provocó la duda en los descendientes de Nevin. Uno de ellos, nieto Edward Nevin III, era abogado y presentó una demanda en el tribunal del distrito de San Francisco en 1981. Tras una serie de retrasos e incluso el intento de agresión de un general, vio como el juez decidía desestimarla al no encontrar correlación concluyente argumentando que en los otros sitios no se habían registrado víctimas y que ni siquiera el sulfuro de cadmio zinc había aumentado significativamente el cáncer en Minnesota, uno de los estados donde se roció específicamente. Nevin apeló al tribunal supremo, pero este confirmó la sentencia dando la razón a la abogacía del estado, que sostenía que hubo dos cepas distintas que coincidieron en tiempo y lugar. No esperen, denuncien la situación.